La fiesta brava empieza ¡Sol, sol y alegría! Y los toreros se alitan para la conmínica taurina Y los toros y los que se meten los saben que les viene la muerte Y la gente con pura se negra de esta tortura ¡Sol, sagre y alegría! 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 ¡Olé, Toro! ¡Olé, Torero! ¡Sol sangre y arena!